Hablando con Swampen, que le dejó saludos a todos y todas. Vamos a abrir un taller en la Villa del Cine con Swampen, de actuación cinematográfica. Porque bueno, Swampen se las trae, ¿verdad? Y con... siempre se me olvida el nombre, ¿verdad? Danny Glover. Dos figuras del cine estadounidense que llegaron, como llegaron ustedes y como llegamos todos. Cada quien llegó por sus propios pies, caminando con su conciencia, al camino de la revolución. Ellos todos los días dicen, no, vendido que los compraron. Cada quien juzga por su condición. Cada ladrón juzga por su condición.